Me tomo un café con tu ausencia Me juego un ajedrez con tu historia Me acarizo en la espalda la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Lo olvidaste y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina ¿Cuántas sombras que dibuja la cortina? Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Sino donde más Lo extraña Y aquí se te extraña tanto Que sigues aquí Sin ti Conmigo Quien está contigo Si ni siquiera estás Mi señor La mismísima Vieja guardia Te veo obstinada En hacer tu maleta En borrar al marcharte Una vida completa En tirar tierra al fuego Por querer apagarlo Por querer apagarlo En dejar nuestro mundo Y querer olvidarlo Se te ve decidida Y no quieres pensar Y no quieres pensarlo Te encuentras herida Y te duele aceptarlo Si tú no te fueras Si tú me escucharas Si a pesar Si a pesar de todo Tú me perdonaras Si me perdonaras Si no me marcharas Si tú comprendieras Que rara es su mano Si tú me creyeras Que yo aún Te amo Si tú me creyeras Si tú me creyeras Que rara es su mano Y que yo aún Y que yo aún Te amo Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No, 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 no No lloro solo por llorar Queda la vida entera Por reír Fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir Que no Sueño y me parece que estás Desperto y tú No me dejas en paz Porque vuelves A meterte en mis pensamientos Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Pa' qué sirve eso Tú no sabes querer No, no se trata de culpar Ni de ver quién puso más La balanza en el amor Es solo una cuestión de fe Es tratar de resolver Los conflictos del amor Aquí está mi corazón Dispuesto a pedir perdón Dispuesto a morir por ti Si fuera necesario Si fuera necesario Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Con ganas de besarte Ahora mismo yo El que te extraña El que te ama El único al que verdaderamente amó Y tú Y tú Y tú Tu has Querido Y tú Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Quieras te abrazarte ahora mismo yo El que te extraña, el que te ama El único al que verdaderamente andó Y tú has querido ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonríe Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera, la pasión no espera Y yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, mi prisionera Entrégate, mi prisionera La pasión no espera, la pasión no espera Y yo no puedo más de amor La pasión no espera, la pasión no espera, la pasión no espera